Hola, este es otro de mis vídeos sobre mis experiencias con drogas en los que siempre insisto en que no quiero incitar a nadie a consumir drogas ni a dejar de hacerlo y que solo hablo de mis experiencias. Y hoy hablaré del metilfenidato, también conocido como Rubifén, como marca comercial, como Ritalin y creo que Concerta también. Es un estimulante que es utilizado como medicación para niños y otras personas con trastorno de hiperactividad y déficit de atención. De alguna manera puede resultar un poco llamativo que se le dan a gente con ese problema, pero el hecho de que sea un estimulante parece ser que les ayuda a concentrarse. Es una sustancia que a mi entender tiene dudosa utilidad a largo plazo o a medio plazo en el tratamiento de problemas de ese tipo, porque un estimulante lo que hace es acelerar tu metabolismo y si se le da a niños puede tener el beneficio que comentamos, pero tiene la contrapartida de que estás manteniendo a un niño durante años, muchos años a veces, bajo el efecto de un estimulante que sobrecarga el organismo, hace que los órganos vitales funcionen a un ritmo mayor cuando realmente deberían estar desarrollándose, en el caso de niños sobre todo, y sin embargo se están centrando en de tener una actividad mucho más acelerada. Esto, como tampoco lleva tantísimos años usándose esto como medicación así a troche y moche tal como se usa ahora, empezó a usarse igual hace 15 años, yo que sé, entre 10 y 20 años, pues aunque hay ya unos cuantos casos de gente con problemas, yo creo que el resultado va a ser una tragedia, creo que va a haber muchos efectos secundarios muy nocivos para mucha gente que haya consumido eso, sobre todo en su infancia, porque además también los estimulantes tienden a afectar a problemas mentales, puede producir paranoia, ansiedad, y otro tipo de cosas, que pobres chavalines, vamos, que la llevan clara. Yo por mi parte, empecé un poco más tarde, y me alegro de conocer al señor metilfenigato, porque es una droga que es bastante barata, que no es ahí tremendamente perjudicial, ha sido tomada de forma esporádica, y que me permite tomarla de vez en cuando sin acabar hecho una mierda, como he pasado con algunos estimulantes. Vamos a ver, hay pastillas de 20 miligramos, hay pastillas de 10 miligramos, yo siempre que compro son de 20, el estado que te produce es relativamente similar a la cocaína, pero no tienes que estar metiéndote todo el tiempo, lo cual es una ventaja, también es una ventaja el que sea más de 10 veces más barato. Yo lo máximo que he llegado a tomar, a lo largo de muchas horas, han sido 8 de 20, 160 miligramos, ya siendo un jarto de la hostia, y eso en términos de cocaína no sé cuánto me saldría, pero vamos, entre 60 euros, no sé, mucho, bueno 60 euros, tirando por abajo. Ingerido, tarda una hora o así en hacer efecto, si se toma solo una pastilla de 20 miligramos, te notas así, aceleradito y más espabilado, te puede quitar la amodorra o el cansancio, te hará hablar más seguramente, quizás te encuentres un poco mejor. Yo generalmente me los tomo de dos en dos, o por lo menos para empezar me tomo dos, entonces te sientes un poco más aceleradito, te encuentres un poco más todavía, te encuentres un poquito mejor todavía, te encuentres un poco más espabilado todavía, y si tomas más, pues más. El efecto así, de un pico de, ay mira, tienen estoy, así parecido a la cocaína, dura... Entonces ponle tres horas, como así, y después de tres horas y pico, o cuatro, es que depende mucho de la persona, entre dos y cuatro, empiezas a seguir muy acelerado y tal y cual, pero ya no estás tan bien, ya empiezas el esto de, bueno, estoy nervioso y tal, y no estás bien, es como cuando se te empieza a bajar un estimulante, que generalmente no estás muy bien, estás así con ansiedad diciendo, sí, estoy acelerado, pero... que ya no es bienestar, entonces yo tomo más, y luego tomo más, y luego tomo más, y hay una tendencia, en mí y en la mayoría de la gente con la que lo he tomado, a decir, bueno, bueno, sí, dijimos hasta las doce, pero bueno, que dice hasta las doce, dice la una, ¿no? Quien dice la una, bueno, quien dice la suma, bueno, ya que sé, pasado mañana, ¿no? Es eso, es como que alguna vez estás ahí y se te empieza a bajar y ya quería terminar, era tomar ansiolíticos o relajantes musculares para así no tener tanta ansiedad, también tomo hipnóticos a veces para que no haya tanto choque entre lo que es lo que es el estimulante y algo que sea el depresor del sistema nervioso central, que no es muy bueno, pero qué le vamos a hacer, ¿no? Con los hipnóticos yo creo que ocurre algo menos grave, creo que no es tanto choque como con una menstruación cepina, pero bueno, estimación es mía. Yo ahora lo que hago es decirme, cojo un poco de caballo, me fumo un poquitín de riquitín, de caballo y me relajo bastante y vas a estar así de... Sí, 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 se me está bajando esto ya, sí, va a estar... Sí, sí, se me está bajando esto ya. Y no es que me fuman unas platas de la hostia, me fumo un pin que rinche y se entiende nada, y me quita ese malestar. Y ese pin, 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 pin es tan poco que me he comprado medio gramo de caballo hace... en diciembre, estamos... Yo envío el reloj ahí para que me diga estamos en septiembre, estamos en octubre, me dice el reloj, para que estamos en octubre y... no me haya fumado ni el medio gramo ese, y eso que el otro día me puse bastante y... y me queda, ya qué sé, me queda igual un tercio de ese medio gramo. Entonces ya te puedes imaginar casi un año fumándome medio gramo, pues no tengo yo problemas con la heroína, precisamente. Sin embargo, si tú eres una persona con tendencia a adicción, que te cuesta mucho controlarte con esas cosas y tal y cual, recuerda que la heroína es muy adictiva. Recuerda que los estimulantes son muy peligrosos, que dan problemas mentales, que dan problemas físicos, que son malos para el estómago. Yo cuando lo tomo me duele el estómago como con cualquier estimulante y me cuesta... no es que me cuesta mucho mejor, es que no soy capaz de comer. Como sudo mucho y tiendo a andar mucho y me volverme no sé qué, tiendo a adelgazar... a veces a adelgazar un kilo y medio, un día. Porque como no puedo comer, y encima ando mucho, y encima sudo mucho, y... es eso. Procuro no tener nada en el estómago porque me estropea bastante la digestión. Suelo beber leche de arroz o de avena mientras lo tomo para que no se me acidifique tanto el estómago. Si he comido y llevo ya media digestión así, puedo permitirme metérmelo por la nariz. Con lo de la nariz puedes machacarlo y metértelo por la nariz, pero como tiene excipientes con bastante... no sé si llamarle cal, calcio o qué, pero tiene cal. Eso dificulta la absorción en la nariz porque el metilfenidato está en contacto con otras cosas y la nariz, los... coño, las venas, los capilares. Los capilares pues tienen como una capa en internet metilfenidato y ellos entonces no se absorben igual de bien. Pero funciona igual, no te creas que no. La manera más efectiva de metérselo de esa manera es hacer una decantación que es coger 30 mililitros de agua destilada por 8 pastillas, así de esto, las machacas muy bien, las mezclas con los 30 mililitros, lo metes en un bote como esto, por ejemplo, y raca, 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 lo meneas así mucho, 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 durante unos minutos hasta que se quede totalmente diluido, lo dejas ahí, los pozos del cal, de la cal y eso se quedan por abajo, esto pasa de una hora o dos, y el resto del líquido lo coges, lo extraes con la jeringuilla, lo pones sobre un plato, el plato lo pones de tapa, sobre una olla con un poco de agua hirviendo, el vapor de agua calienta el plato y se evapora lo líquido y se queda en el polvo, que es el metilfenidato supuestamente puro o más, bastante puro, y de ahí te puedes meter rayas. Y el resto se lo das ahí a las gallinas. No es ilegal, no sé qué ocurre exactamente si te cogen con ello, porque es una droga, es como si te cogen con Valen supongo, así que si no tienes receta para ello, no podrás tenerlo, no sé si te lo quitarán un punto, pero que lo sé. No es para nada comparable al speed o al crack o así, no es tan fuerte. Si comparado con la cocaína vamos a ver, supongo que habrá cocaínas que son mucho más fuertes, yo me he tomado por ahí o nada, yo que sé, entre, yo que sé, menos de diez veces en mi vida, o por ahí, yo que sé. No, hombre, yo que sé, un poco de diferencia respecto a esto, pues sé que hay, pero tampoco, tampoco hay mucha diferencia y mucho menos para pagar semejante diferencia. Si tomas bastante, tarda bastante en pasarse del efecto, incluso aunque duermas, al día siguiente te levantas y todavía lo notas un poco hasta el mediodía o así. No sé qué más decir, la verdad. Causa diarrea, es muy común, bueno, para mí como todos los estimulantes, es solo pensar, me voy a tomar esto y voy veinte veces al váter antes de tomármelo, y cuando me lo tomo igual ya no tengo nada que cagar. Pero si me queda algo, lo cago. Y creo que nada más. Nada más. Que Dios bendiga a la gente que está siendo medicada con esto. Sobre todo a los niños que padecen semejante abuso y que sufrirán unas graves consecuencias por el perro consumido. Esta droga tan letal como legal. Te compadezco, niño. Te compadezco. Yo estoy contigo. Te acompaño en el sentimiento. Te acompaño en el hospital. Te acompaño en esa celeste que tienes, niño. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te he tomado Rubifén, papá. He tomado Rubifén. Pues te veo yo. Por eso te veo. Yo también te veo muy nervioso. Pues yo estoy tranquilo, niño. Por eso a ti te veo nervioso. ¿Será que estás nervioso tú, niño? Me estás echando la culpa de todo, papá. Estás echando la culpa de todo. Soy hiperactivo. Soy neurofantástico. Y tú eres un pringado mierda, hombre. Mi hijo ya no es pringado. Pero vamos a ver, sí. Pero si yo no tengo hijos. Ya por eso, papá. Estás a los huevos de ti. A veces uno no entiende nada y es normal. No. 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 No.